Hola a todos y a los fanáticos del Geometry Dash Bueno, hoy les vengo a traer este video que lo han estado esperando desde hace mucho tiempo Estoy hablando de las curiosidades del Geometry Dash Bueno, antes de comenzar el video les quería decir gracias a los que me están apoyando con estos videos del Geometry Un gran abrazo y sin nada más que decir, comencemos Geometry Dash se iba a llamar originalmente Geometry Doom En Youtube en la cuenta de RobTop se puede ver la demo de Geometry Doom con el nivel llamado Ultimate Destruction El juego fue creado a principios del año 2013 por el creador Roberto Pala El nivel Electro Man Adventures en la 1.6 era Harder y a partir de la 1.7 comenzó a ser Insane Cicles y Electro Man Adventures son los únicos niveles que se pasan en modo Espejo Para pasar Electro Man Adventures en modo Espejo hay que hacer un pequeño bug con el UFO algo parecido a esto Cicles es el nivel más corto del juego Electrodynamic es el único nivel que no se obtiene una moneda estando con la nave El juego no está inspirado en Mario Bros. como muchos creen Sino que está inspirado en The Impossible Game ya que son muy parecidos y son casi idénticos La actualización 2.0 es la que tiene más bugs por el momento Con los bugs de las monedas, los bugs de Dea Loque y entre otros Si quieres ver los bugs te los dejaré en la descripción del video por si te interesa En el menú de selección de los iconos si vemos bien en la selección de los robots No podemos seleccionar el representante de este mismo Pero si vemos en los otros si podemos seleccionar el representante de estos mismos Hay dos iconos que se desbloquean destruyéndolos en la pantalla de inicio del juego Para los que no les desbloquea estos iconos hay que destruirlos más de 30 veces Ya que esto es por un bug del juego El nivel con más portales por el momento es el nivel de Dea Loque En la versión 1.6 del Geometry Dash Fue donde se añadieron por primera vez las monedas y estrenando el nivel Theory Evil En la 1.0 los niveles tenían una dificultad diferente Stereo Madness e ACI Que es la dificultad que está actualmente Back on Track, Normal Polar Haze, Hard, Drift Curve, Harder Base Observer también era Harder Can Let Go Insane Y por último Jumper que también sería Insane Los niveles más difíciles hasta el momento son Super Sonic, Ultra Sonic, Cataclamps, Sonic Wave, Ice Carbon Diablo X Y por último el más difícil y imposible hasta ahora Blue Bad que es creado por L. Rion Y bueno chicos espero que te haya gustado el video Espero que me regrese un gran like Que comenten que te ha parecido este grandioso video En serio gracias a lo que me están apreciando en este coso de Geometry Dash Que veo que a la gente le está gustando Y es lo que además ven en mi canal Y pues bueno chicos Si no están suscritos a mi canal Espero que se suscriban que también voy a subir más Geometry Dash Y niveles online la próxima semana Y pues bueno eso sería todo Dame un gran like si no me olviden También como amigo Como amigo aquí en Facebook Que lo dejarán en la descripción Y bueno eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!